Y el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el relanzamiento de la campaña contra las adicciones. Reconoció que la primera campaña no funcionó y que ahora habrá mensajes más directos sobre cómo se elaboran las drogas y los efectos nocivos que tienen sobre la salud. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Tenemos que ser autocríticos. No ser autocomplacientes. No tuvo el efecto que queríamos la primera etapa de esta campaña. Lo que se planteó fue tan subliminal, no se entendió. Y lo que queremos es informar, dar a conocer lo que pasa. Entonces, por eso se optó por esta campaña ya más directa. Queremos hasta poner una exposición en el Zócalo, de las llamadas cocinas, de los laboratorios. Con equipo especial para que se puedan acercar a ver todas las sustancias, porque usan hasta raticida. Las drogas sintéticas son altamente tóxicas para la salud, con efectos siguientes. Pérdida de peso, problemas dentales, comezón intensa, ansiedad, así como alteraciones del ritmo cardíaco, presión arterial, temperatura corporal, apetito y la muerte. Pérdida de peso, problemas dentales, comezón intensa, ansiedad, 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 ansiedad.